Una joya de la ciencia ficción que tienes que ver. Seguimos a Tom Cruise. Su ex esposa le pide a que cuida a los niños porque viajará. Ellos pasan el día juntos, pero Tom descansa un rato. Y su hijo toma la camioneta sin avisar. Cuando sale a buscarlo, se percata de que hay una enorme tormenta eléctrica. Todos los rayos pegaron en el mismo lugar. De pronto el suelo se empieza a quebrar. Y una enorme máquina sale de la tierra haciendo un horrible rugido. Esta sin piedad empieza a dispararle a todos desintegrándolos. Tom escapa, llega a su casa por sus hijos y se van. Mientras que la ciudad es un caos con el alien masacrando todo. Llegan a la casa del abuelo, pero no hay nadie. Así que deciden acampar en el sótano, pero un fuerte ruido los aterroriza. Después se percatan de que fue un avión que se estrelló sobre la casa. Nadie sobrevivió. Ahí encuentran una reportera que les dice que unas criaturas. Llegaron a través de los rayos de la tormenta. Y no solo hay uno, sino cientos de aliens. Por todo el mundo que no tendrán piedad para aniquilarnos. La atmósfera de esta película es fría y cruel. Recuerdo cuando la vida de niño y me hizo sentir mucho miedo. Por pensar que en el otro lado del espacio. Había unos ojos envidiosos. Viendo nuestro planeta.